Música Seré mi conocer un poquito hoy día en qué se está en torno a este nuevo proceso constituyente que hay que ya próximos, las elecciones en diciembre. Sí, bueno, estamos cerca de este plebiscito que nos pone nuevamente en una situación de plebiscito, como les digo, pero también democrática, ¿cierto? Donde como gobierno tenemos un compromiso por asegurar el llamado al voto informado. Eso quiere decir que las personas en todo Chile y en nuestra región, particularmente las 30 comunas dentro de nuestra región, desde las zonas rurales hasta las zonas urbanas, puedan tener acceso a la propuesta constitucional para que este 17 de diciembre puedan votar informados e informadas. Y para eso hemos dispuesto dos mecanismos. El primero que es la entrega física del texto constitucional que estamos repartiendo en cada uno de los lugares donde vamos a despliegue. Partimos de hecho acá en el archipiélago de Chiloé, la comuna de Quellón, la semana pasada. Hoy día seguimos en despliegue entregando el texto constitucional. Y el segundo mecanismo tiene que ver con una plataforma digital que ustedes pueden buscar a través de internet Chile Vota Informado y a través de esa plataforma van a llegar a la versión PDF del texto constitucional que además tiene un código QR que permite compartirlo entre amigos, vecinos, familiares, etc. Y que por supuesto facilita el acceso a este texto en dos mecanismos para que este 17 de diciembre nuestras vecinas y vecinos puedan votar informados e informados. En general, ¿cómo ha estado la recepción de la comunidad? Digamos, habitantes, ¿qué le ha parecido a usted cómo ha estado todo eso? Sí, hasta ahora ha sido una buena recepción. La gente tiene el interés de informarse, tiene interés también de tener el texto, incluso para la lectura familiar. ¿Qué nos ha pasado ya en varias comunas donde nos piden ciertos textos para poder compartirlos en sus núcleos familiares? Así que esperamos que ese incentivo por leerlo se plasme también en la tarea democrática de votar, recordar que el voto es obligatorio y que en nuestra calidad de ciudadanos y ciudadanas votantes también tenemos que informarnos para poder ejercer nuestro derecho a votar y decidir en este plebiscito lo que queremos para nuestro país. Gracias, Eremi. Ya. Gracias, Eremi. Gracias, Eremi.